Querida doctora, Milagro cierra en el día de hoy, como cada miércoles. Doctora, saludo. Buenos días, chicas. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. A la verdad que la tormenta lo trajo como gracioso a ustedes. Le veo rostro de felicidad porque hay cumpleaños ya. Sí, hay cumpleaños. Ah, sí, eso sí hay. Fiestas sí hay. Y nos aprovechamos de que no estuviera aquí para decir eso. Si he estado en vivo, no. Doctora, hoy vamos a hablar de la adicción a los juegos de azar. Un tema interesantísimo y que, aunque nadie habla de eso, pero aquí tenemos, hay muchas, muchas personas que son adictos, que van creando esa adicción a los juegos de azar producto de la desorganización con que se manejan o con que manejan las autoridades esta situación. Sí, Víctor. El tema de las adicciones, en sentido general, y de cómo funciona en el cerebro esa reacción que nos hace crear un hábito y repetirlo y convertirlo básicamente en un estilo de vida, tiene que ver mucho con dos cosas, con los estímulos externos que nosotros recibimos y la tendencia de cada ser humano a quedarse fijado en ese estímulo porque definitivamente se estimula un centro de recompensa del cerebro que genera una experiencia agradable. Entonces, ¿a qué se ligan las conductas de juego de azar? Probablemente la gente tiene la ilusión de mejorar su estilo de vida, de dar un golpe de suerte y comenzar una vida nueva con libertad financiera. Entonces, todas esas cosas que nosotros vemos que acompañan la publicidad y la campaña que se le hace a los juegos de azar son las motivaciones externas, pero también existen las motivaciones internas. Y es cuando una persona tiene, por ejemplo, algunas carencias emocionales o alguna dificultad para identificar cuál es su fuente realmente de ingreso seguro y estable. Entonces, la mayoría de la gente que entra en una adicción a un juego de azar tienen poca confianza en sí mismos, tienen una poca capacidad productiva. Ellos mismos reconocen que su nivel de productividad no es el adecuado. Se desesperan por alcanzar una meta económica y entonces ven en el azar la posibilidad de un golpe de suerte. Sin embargo, la experiencia dice que el que no está preparado para recibir una fortuna, el que no hace una base de conocimientos y capacidad personal primero, entonces probablemente va a terminar perdiendo eso que ganó un juego de azar de una manera muy similar a cómo lo ganó. A cómo le llegó. Doctora, ¿es muy difícil cuando una persona se involucra en cualquier tipo de juego de azar poder salir, poder escaparse a esa situación? Es así, Víctor. Es muy, muy difícil. Nosotros sabemos que la primera parte de la intervención es solamente que la gente se dé cuenta de hasta dónde ha llegado, hasta dónde se ha involucrado económicamente y básicamente emocionalmente con una actividad de jugar. Hemos tenido personas, por ejemplo, que juegan loterías diarias de tres a cuatro veces al día. Personas que pierden miles de pesos en una maquinita en un día o personas que simplemente tienen ahora con la nueva modalidad de que los números se llevan por WhatsApp y los números te lo llevan a tu casa y te van a cobrar a tu casa los números que la gente suele jugar de manera fija. Entonces, todo esto ha facilitado que la gente ni siquiera tenga que salir de su casa para poder tener juegos de azar, incluyendo también la otra modalidad nueva que son los juegos electrónicos, estilo casino, que la gente puede tener en su celular, en su computadora, y jugar desde ahí y apostar. Doctora, una pregunta con relación a esas adicciones de juegos de azar. Por ejemplo, puede usted como psiquiatra y como psicóloga clínica, una persona adicta ser ingresada a un centro de salud mental como por ejemplo serenidad por una adicción a un juego de azar? Por supuesto, Emanuel. La mayoría de trastornos de control de los impulsos y de estas conductas impulsivas que no se pueden controlar responden bien a la psicoterapia y a los medicamentos. Pero hay un momento que la gente entra en tanta crisis que por ejemplo comienzan los trastornos del sueño, comienzan la dificultad hasta para ingerir alimentos, suele haber depresión, suele haber desesperación y una complicación frecuente que manejamos los psiquiatras con el tema de las conductas adictivas y el juego de azar no es una ajena a ella, es que la gente a veces tiene ideación de suicidio y a veces intentos de suicidio cuando tiene pérdidas importantes o simplemente cuando se compromete demasiado económicamente y no puede sustentar las deudas de juego. Entonces hay múltiples razones por las cuales nosotros tenemos que decir hay que parar este ciclo y a veces también está el hecho de poder desconectar a la persona del estímulo. O sea, si tengo una persona que tiene un celular y a través de él puede hacer jugadas todo el día, si no lo desconecto mentalmente, lo coloco en un espacio de tranquilidad, lejos del teléfono, sin la angustia de pensar que se está perdiendo jugadas porque lo que suele pasar con el que tiene una adicción es que cree que cada día es el día que va a tener suerte. Entonces eso es lo que lo hace salir a jugar o lo que lo hace decir ya, tengo que llamar para jugar tal número porque es posible que hoy salga. Entonces ese ciclo, ese círculo vicioso se rompe. Hay personas que califican inclusive para larga estadía en una unidad de internamiento como serenidad porque esto genera mucho malestar tanto en la parte de las reacciones emocionales que le causa a la persona que está atrapada en el juego, pero también de los conflictos personales, interpersonales y de pareja que trae este tipo de conductas porque acuérdate que está poniendo en juego la economía común del matrimonio, de la pareja, de la familia. A veces pone en juego patrimonios familiares. Entonces hay un momento en que a la familia se le escapa el control de esta situación. Entonces tendría que venir un terapeuta que va a fungir como un moderador externo para que la familia no termine de afectarse y termine básicamente separada o destruida. Y ahí vienen los diferentes tipos de psicoterapia familiar, individual, de introspección y remodelación de hábitos que hacen que una persona lo primero que haya que hacer es retirarla de la adicción y después trabajar terapéuticamente con él. Doctora, nosotros vamos a este tema a hacer una segunda parte y prometemos que el próximo miércoles vamos a darle seguimiento porque este es un tema bastante amplio. ¿Cuáles son los tipos de adicción o los más prospenso a que la gente se pueda hacer adicto sobre todo en los juegos de azar? O sea, bastante amplio y vamos a continuar este tema y vamos a ver una segunda parte la adicción a los juegos de azar. Pero antes de irnos en 30 segundos si la doctora pudiera decirnos ¿qué recomendación daría ella a los familiares? ¿Cómo pueden darse cuenta de que una persona se está convirtiendo adicta o qué hacer cuando ve una adicción de este tipo? En 30 segundos, doctora. Lo primero es vigilar la conducta que tienen las personas y mirar las consecuencias. Hay desbalance entre el dinero que entra, que sale una dificultad económica importante y básicamente también a veces conflictos con la familia cuando la persona comienza a ocultar y a mentir su condición de adicto. Entonces, una vez que se den cuenta que se salió de la mano tienen que buscar ayuda profesional. Doctora, gracias y reiterar la promesa de que el próximo miércoles vamos a dar continuidad a este tema la adicción a los juegos de azar porque también ahí interviene el poco dominio y control que tienen nuestras autoridades en este sentido. Gracias por estar con nosotros, doctora, como cada miércoles. La doctora Mirá Grociera con el tema adicción a los juegos de azar estuvo con nosotros como cada miércoles aquí en Contacto Diario.